El Salvador recibió con desagrado las insultantes opiniones del presidente Trump. Obviamente esto es una ofensa a la dignidad de los pueblos, especialmente de pueblos que constituyen contingentes poblacionales que forman parte de la estructura social y poblacional de los Estados Unidos. La transcripción de la ofensiva frase ha sido publicada en todos los medios salvadoreños y ahora mismo es tendencia en las redes sociales y en los comentarios de calle. Una opinión dura y hay que reconocer que es un hombre explosivo y que no se mide, digamos, en que va a lastimar a alguien. El canciller salvadoreño dijo que El Salvador se pronunciará oficialmente en breve, pero defendió la dignidad de sus connacionales. Nuestra mano de obra salvadoreña ha contribuido grandemente a la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos derecho a pedir que se nos explique cuando se dirigen a nuestro pueblo de esta manera. La embajadora de Estados Unidos, Jean Mainz, publicó un tuit en el que expresa su admiración por El Salvador y por su gente y dice que es un honor vivir y trabajar aquí. La declaración de Trump llega a pocos días de haber cancelado el estatus de protección temporal TPS para 195 mil salvadoreños. Y viene a abonar a la mala imagen que Trump ha ido ganando en este y otros países en San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.